Claro, básicamente el enfoque que nosotros queríamos tener es una experiencia más interactual con las personas que trabajaban acá y cómo se manejaba. Entonces fue bastante buena la plática que tuvimos al inicio ya que nos dio bastante el conocimiento de cómo se manejaba el manejo ambiental que tenía la empresa y un poco las instalaciones que se tuvo.